El cambio en el 2020. Rubén Polanco, alcalde. Llegó el tiempo, llegó el momento decisivo para que líderes como Rubén Polanco se empoderen de la gestión de nuestro ayuntamiento y real y efectivamente pueda darle a la alcaldía de Santiago un rostro joven. ¿Qué alcalde tiene la propuesta que tiene Rubén Polanco? ¿Que me lo demuestre ahora mismo? ¿Ahora mismo que me lo demuestre? No tiene una propuesta como la tiene Rubén Polanco. Al político con la mejor intención de administrar la alcaldía de Santiago. Recibimos al licenciado Rubén Polanco, próximo alcalde por el municipio de Santiago, República Dominicana. ¿A quién está el mambo? Esta es la candidatura del mambo y nadie tiene más mambo que nosotros, porque nosotros tenemos el cabo para ganar las elecciones. El cambio en el 2020. Rubén Polanco, alcalde. Rubén Polanco.